Falta muy poco para este domingo, Renzo, contame qué tenemos en Espacios este domingo. Estuvimos en la concesionaria Piazza en la presentación de un nuevo auto, además viajamos a Tokio en un vuelo 506, una muestra de arte muy especial en Casa Managua y además estuvimos en la fiesta del Banco Macro. Y por supuesto muchísimas cosas más este domingo a las 20 horas por Canal 12 de CCC, por supuesto. Aquí en Espacios.